Muy buenos días, comenzamos mes, iniciamos semana, hoy es lunes primero de abril de dos mil veinticuatro, bienvenidos a esta emisión de Telepacífico Noticias, la región todos los días, programa financiado por el Fondo Único del Ministerio de las TIC, soy Luis Ángeli Rodríguez y para mí siempre será un gusto acompañarlos, Cindy Rodríguez, buenos días. Gigi, muy buenos días, siete de la mañana en punto, un abrazo grande para todos los que se conectan a esta hora con nosotros a través de YouTube y nuestros canales digitales. Empezamos con la primera del día. Un voraz incendio forestal que inició ayer en la tarde en la zona rural de Unguía en el norte del Chocó y que no ha podido ser controlado, decenas de hectáreas de bosque ya han sido consumidas y muchos de los habitantes de poblaciones cercanas a la emergencia han evacuado por la amenaza de que las llamas lleguen a sus viviendas. Vamos a activar nuevos frentes de trabajo para sofocar esta serie de llamas que ya van directamente hacia Caño Largo, ¿sí? Y cabe recordar, pues, de que esta situación siempre se nos presenta lo mismo en todos los años, ¿sí? Y yo mediante mañana, de acuerdo a la magnitud del incendio, así mismo para solicitar el apoyo a la unidad nacional de gestión del riesgo y a la unidad departamental de gestión del riesgo. Ayer, el hallazgo en plena vía pública de un cilindro acompañado por una pancarta con mensajes alusivos a las disidencias de las FARC, generó gran preocupación entre los caleños. ¿Qué fue lo que pasó? En minutos les contamos. En Pasto continúa la alerta por la grave emergencia provocada tras las fuertes lluvias y el desbordamiento de un afluente. En varios sectores del municipio fue declarada la calamidad pública. Siete de la mañana, un minuto, John Alex Henao, muy buenos días, feliz comienzo de semana, John Alex, ¿dónde se encuentra y qué nos tiene para hoy? Gigi, Cindy, audiencia, más de 100 personas fueron capturadas y dos bandas criminales desarticuladas durante Semana Santa aquí en la capital del Valle del Cauca. Minutos tenemos los detalles desde el comando de policía metropolitana. Gracias, John Alex, cambiamos de señal, ahora vamos donde está Carmen Alicia Sarmiento Mora con su avance de lo más importante. Carmen, muy buenos días. Hola, muy buenos días, feliz comienzo de semana, espero que todos estemos con las energías renovadas. Pues aquí en el hospital Mario Correa Rengifo, los trabajadores adelantarán un nuevo plantón para exigir el pago de sus salarios. El pasado fin de semana les contábamos cómo de las deudas radicadas en febrero del presente año ante el ADRES, por las cuentas de los últimos meses, en febrero, el hospital Mario Correa Rengifo radicó cuentas por más de cinco mil millones de pesos, perdón, le adeuda más de cinco mil millones de pesos, radicó cuentas o esperaba un giro por cuatro mil millones de pesos. ¿Y saben cuánto les giraron? Solamente seiscientos cincuenta millones de pesos para pagar los salarios y todos los proveedores, todas las acreencias que tienen. Así que más adelante volvemos con la ampliación de esta noticia aquí en el hospital Mario Correa Rengifo. Carmen, la esperamos, ahora conectamos con la capital de la república donde está Karen López. Karen, muy buenos días, ¿cuál es su noticia más importante? Bueno, buenos días, Gigi, un gusto saludarla a usted y a todas las personas que nos ven. Desde Bogotá estaremos hablando sobre minería ilegal porque el ministro de defensa, Iván Velásquez, anunció medidas para contrarrestar el delito de la minería ilegal que tiene en alerta a los cuatro departamentos del Pacífico colombiano. Entre estas alertas está entregarle algunas facultades al Ejército Nacional para que pueda para que pueda hacer operaciones en contra de la minería ilegal de manera autónoma. Más adelante les cuento los detalles. 7 de la mañana, 4 minutos, hora de conocer el estado de las vías en la capital Valle Caucana. William Bermúdez, buenos días. Los lunes casi siempre bastante congestionadas las vías, ¿no? Disciplina, proveerse, cortesía, un saludo especial para ti, Sidney, para Gigi, para toda la mesa de trabajo y principalmente para todos nuestros televidentes. Como lo expresas, así es. Hoy tenemos bastante flujo vehicular principalmente en el sector de la zona sur y también acompañados con algunos inconvenientes por fallas del fluido eléctrico. Ya las autoridades de tránsito en algunos sitios de la ciudad regulando, así mismo, damos agradecimiento por la intervención inmediata de las empresas municipales y del área técnica de la Secretaría de Movilidad. Tuvimos inconvenientes sobre la calle catorce con carrera quinta y sexta, semáforo fuera de servicio, así mismo en la carrera quince con calle diez, en la avenida tercera norte con calle cuarenta y cuatro, en la avenida tercera con calle veintiuna. Son intersecciones que en estos momentos se está trabajando tanto técnicamente como por parte de las autoridades para garantizar la seguridad vial. En la zona sur tenemos bastante incremento del flujo vehicular hacia el norte de la ciudad, las autoridades regulando, garantizando la seguridad vial de todos los usuarios de las vías. Quiero decirle a la ciudadanía que durante ese fin de semana tuvimos cuarenta y siete siniestros reales con lesiones culposas entre los tres el día domingo. Infortunadamente tuvimos siete víctimas fatales, algunos de ellos motociclistas y adultos mayores. Damos acompañamiento a sus familias y recomendaciones especiales teniendo en cuenta que ya entramos en una temporada de invierno, motivo por el cual conservar las distancias de seguridad, encender las luces para tener visibilidad y así mismo un acompañamiento y manejo de tiempos para garantizar los desplazamientos. Pico y placa para el día de hoy corresponden a los dígitos terminados en uno y cero para vínculos particulares entre las seis y ocho de la junta. William, muchas gracias por sus recomendaciones y feliz inicio de semana. Gracias. Más de 120 capturas fueron ejecutadas por las autoridades durante el desarrollo de la Semana Santa en Cali. Eso se suma a la desarticulación de dos organizaciones criminales que lideraban el tráfico de alucinógenos en diferentes sectores de la ciudad. John Alex Henao, regresamos con usted. ¿Qué otros detalles se conocen, John? Buenos días. Otro detalle es que se conocen es que estas organizaciones criminales delinquían en barrios como Decepaz y también muy cerca al parque del avión. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, nos entrega más detalles. Son 16 capturas de estas organizaciones criminales, pero son más de 100 las capturas que se efectuaron durante la Semana Santa. Buenos días. Bueno, buenos días. En el marco del plan institucional Semana Santa en familia, ese trabajo articulado que tuvimos con la Secretaría de Seguridad y Justicia. Para garantizar la seguridad a los caleños durante esta Semana Santa, se desarticulan dos estructuras dedicadas al microtráfico, los raros y los del clan. A través de 29 diligencias de registro de allanamiento, se da con la captura de 16 personas por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de sustancia estupefacientes. Estos grupos tienen gerencia en la Comuna 21, Barrio de Cepaz y Comuna 4, San Francisco Barrios Popular y La Isla. Ellos afectaban entornos escolares, el polideportivo y especialmente el famoso parque del avión, a través de distribución de marihuana en diferentes presentaciones exóticas, blondes, saborizados y cigarrillos con, digamos, con moños para llamar la atención sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Además, se les incautaron un millón doscientos cuarenta y un mil pesos, mil doscientos cincuenta gramos de marihuana y setecientas noventa dosis de sustancia estupefacientes. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Destacar también el buen comportamiento de los caleños durante esta semana santa. Gracias a los distintos planes preventivos que nosotros instalamos con más de tres mil seiscientos hombres en centros religiosos, en lugares turísticos, en escenarios deportivos, tuvimos un balance muy positivo, una reducción del ochenta y nueve por ciento en la en todos los delitos de alto impacto. Destacar ocho casos menos de homicidios que que van al treinta y ocho por ciento y lesiones personales que venían en alza, tuvimos una reducción de cuarenta y siete casos que valen a un treinta y ocho por ciento aproximadamente. Ciento dieciocho capturas, veinticuatro armas de fuego incautadas, treinta y dos vehículos recuperados, dos mil ciento quince comparendos por comportamientos contrarios a convivencia y quinientos veintiuno de ellos por por infracción de parrillero hombre, un resultado muy importante durante esta semana santa. Coronel, ¿se esclarecen homicidios con alguna de estas capturas? Sí, señor, de estos grupos, ellos tenían por concierto para la delinquir agravado tráfico, porte de sustancias o pacientes, pero están vinculados con unos homicidios que la sesional de investigación criminal está adelantando las investigaciones correspondientes para poder vincularlos en los procesos. Gracias, coronel. Muy amable. El comandante de la policía metropolitana de la ciudad de Cali, se balancee más de ciento veinte capturas durante el desarrollo de la semana santa, dos bandas criminales desarticuladas, este realmente es un es un resultado bastante contundente frente a la delincuencia o contra la criminalidad aquí en la ciudad de Cali. Toda la información desde la policía metropolitana de Cali. Sigan ustedes con más en estudio. John Alex, muchas gracias. Los trabajadores del hospital Mario Correa Rengifo en Cali adelantan a esta hora un plantón para exigir el pago de los salarios adeudados. La situación no sólo afecta a los profesionales de la salud, sino que impacta a los pacientes. Carmen Alicia, ¿qué es lo que está pasando allí? Buenos días. Hola, Cindy, Luz Ángeles, muy buenos días. Saludo cordial a toda la teleaudiencia nuevamente. La saludo a las siete en la mañana diez minutos. Lo que les decíamos hace unos minuticos. La ADRES consignó sólo seiscientos cincuenta millones de los cinco mil millones de pesos que radicó este hospital como cuenta de cobro, digamos. ¿Para qué alcanzan esos seiscientos cincuenta y dos millones? Se lo vamos a preguntar a la presidenta del sindicato, Darlene Cuero, para que nos cuente eso. ¿Alcanza para pagar la nómina? ¿Cómo están los pacientes en esa circunstancia? Muy buenos días. No, realmente no alcanza para pagar la nómina, por eso hoy convocamos a otra manifestación para que el gobierno departamental y la administración del hospital puedan hacer su trámite respectivo para el salario de los trabajadores y para los respectivos medicamentos y insumos que se requiere para la atención del paciente, como lo dijimos el miércoles pasado. El miércoles pasado, sí, nos pagaron el salario del mes de febrero, pero ya a hoy nos adeudan marzo y entonces no, hoy estamos aquí, pues, manifestando porque no vamos a esperar nuevamente dos meses para que nos paguen el mes de marzo. Muy rápidamente, Darlene, ¿cómo se está afectando la prestación del servicio? Ustedes han seguido trabajando, siguen cumpliendo con sus funciones, pero los pacientes están recibiendo la atención adecuada. No, como lo dijimos el miércoles pasado, hasta ahorita, pues, por la renuncia a los especialistas, la agenda de especialistas, pues, se ha visto afectada a los pacientes en cuestión de la alimentación, como lo dijimos, los medicamentos incompletos, los insumos incompletos, entonces, igual el personal está aquí, la planta física está aquí, pero, pues, hace falta la parte primordial. Equipos médicos, equipos médicos quirúrgicos para la atención de los pacientes. ¿Qué piensan ustedes que puede hacer el gobierno departamental o la administración cuando no está llegando el giro adecuado? O sea, esto no llega ni al 18% de lo que les debe. Hacer unas mesas de trabajo, pues, con el gobierno que corresponda, con las GPS, para que esos giros sean efectivos, respectivamente a la cuenta que se, que la administración presenta. Listo, muchísimas gracias, Darlene. Rápidamente señalamos que esta es la hora del cambio de turno, ellos van a continuar con su plantón, pero en la medida en que se haga el cambio de turno de los que llegan a a recibir y los que salen a esta hora de prestar su servicio. Siete en la mañana, doce minutos, yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora, y este es un informe de Telepacífico Noticias, la región, todos los días. Nos vemos en unos minutos más adelante desde otro punto de la información. Carmen, muchas gracias, y avanzamos, Indy, porque el reporte este fin de semana de un presunto artefacto explosivo abandonado sobre la carrera ochenta a la altura de la Simón Bolívar, aquí en Cali, generó zozobra entre la comunidad y encendió las alarmas entre las autoridades. Gigi, se trató de un cilindro sin explosivos, acompañado de una pancarta alusiva al bloque occidental Jacobo Arenas del frente de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Al lugar acudió la policía para controlar la situación. Sobre las cuatro de la madrugada, una llamada por parte de la ciudadanía puso en aviso a las autoridades por un elemento sospechoso sobre la avenida Simón Bolívar en Cali, lo que llevó a que movilizaran a antiexplosivos y cerraran el paso por el lugar. El personal de la vigilancia llega al lugar de los hechos, evidentemente se encuentra la pancarta, la presencia de al parecer un cilindro con unos cables, inmediatamente se acordona al lugar, personal de antiexplosivos llega, hace su protocolo, se descarta la presencia de explosivos, se encuentra un cilindro con un cable coaxial de color blanco de televisión y se reestablece el tráfico en ese sector de la ciudad. Tras controlar la situación hubo un despliegue operativo, buscan determinar si las disidencias de las FARC están involucradas, esto por la pancarta que había en el sitio. Todas las capacidades de inteligencia e investigación para determinar los responsables de esta actuación, afortunadamente se trató de un elemento que no contenía ningún elemento explosivo y por eso de todas maneras inicia la investigación y esperamos también de alguna manera identificar rápidamente al responsable. La personería distrital de Santiago de Cali hace un llamado a los actores del conflicto para que marginen de su confrontación a la población civil, de allí que se hace un llamado imperioso a la fuerza pública para que esté alerta frente a cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad ciudadana. De momento se hacen las verificaciones en las cámaras de circuitos cerrados de la ciudad y avanzan las investigaciones entre la policía y tropas de la tercera brigada del ejército. La vía fue reabierta pasada a las ocho y media de la mañana cuando se determinó que ya no había ningún riesgo. Tremendo susto se llevaron comerciantes y transeúntes de un barrio en el oriente de Cali cuando una camioneta se estrelló contra un local comercial. Dos personas resultaron heridas. El domingo de resurrección se convirtió en un calvario por el conductor de este vehículo quien según testigos habría perdido el control luego de padecer un calambre y terminó montado en el andén de esta esquina en el barrio República de Israel. Dos personas que pasaban por el lugar fueron arrolladas. Los testimonios dicen que el señor al parecer que en vez de pisa freno piso el acelerador pero el señor que venía manejando no tacto para conducir. Él tiene anda en silla rueda parte del parachoque le dio y la golpeó contra el muro que ves ahí y a la pared y supuestamente me dicen los vecinos que vieron que la desmembró pues o sea la pierna no sé si la perderá pero si está desmembrada y mi hermano realmente no sé cómo está porque está ahorita voy a la clínica. A esto se suman los daños materiales del establecimiento comercial Habíamos acabado de abrir y ahí tuvimos que mover la camioneta para poder despegar a la señora de ahí. Otro señor que también venía pasando también lo tiró allá yo creo que le quebró un pie. ¿Hay daños en su local? Sí, hay un daño en el local, un muro me lo facturó bastante, siempre lo dañó. Según información conocida la prueba de alcoholemia practicada al conductor habría dado como resultado negativa de los heridos se conoce que permanecen bajo observación médica en un centro asistencial de Cali. El cierre de la Semana Santa Gigi dejó para varios sectores de la ciudad cifras alentadoras, los esfuerzos del gobierno departamental y distrital por ampliar la oferta turística y la seguridad dieron frutos. Sin embargo el sector gastronómico no superó las expectativas que tenían para la semana mayor. El gremio viene atravesando por una etapa difícil eso lo sabemos y para hablar de lo que está sucediendo realmente nos acompaña Brani Prado, director ejecutivo de Acodrés Pacífico. Brani, buenos días, bienvenido, feliz comienzo de mes y de semana, gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal? Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por esa invitación. Bueno, Brani, sabemos que la Semana Santa estuvo algo sola en la ciudad, esto cómo afectó, cómo se vio reflejada en las ventas para los restaurantes. Bueno, pues sin duda eso, teníamos una expectativa bastante alta dado que pues veíamos que muchas de las actividades que estaban encaminadas para esta semana, pues tenían un foco importante que era Cali por todo el tema de la COP y todos estos temas. Sin embargo, lastimosamente las ventas no lograron tener el incremento que esperábamos y antes tuvieron una caída del 25 por ciento, haciendo que evidentemente pues esto nos afecte mucho la tasa de crecimiento y sobre todo la tasa de empleabilidad, que es lo que esperamos que pueda ir en aumento, ojalá en los próximos meses. Brani, ¿qué factores han analizado ustedes? ¿Cuáles son los que afectan directamente la seguridad, por ejemplo? ¿El costo en los alimentos? Total, digamos que creemos que la seguridad es un factor importantísimo porque si la gente no siente la confianza de poder salir a los establecimientos, pues esto evidentemente hace que pues no haya ese gasto por fuera. Sin embargo, también tenemos un rezago y digamos que un reflejo un poco de la inflación que todavía se viene sintiendo. La mayoría de la gente cree que porque la inflación no notifican que bajó hace un mes, se ve de manera inmediata, lastimosamente no. Muchos de las frutas y los vegetales se tienden a demorar casi unos dos o tres meses aproximadamente en poderse ver ese reflejo de una leve disminución que se ha venido dando en los últimos meses. Sin duda, desde la pandemia, pues el gremio no lo ha tenido fácil. Hay muchas esperanzas, eso sí, este año, por ejemplo, con la COP16, que promete ser un evento dinamizador de la economía. La ciudad además dispone de 17 rutas gastronómicas para atender a propios y visitantes. Son 17 rutas gastronómicas identificadas y se distribuyen entre la zona urbana, sur, norte y oeste principalmente. Y en puntos emblemáticos como Puerto Rellena con su fritanga, también en la rural como el Corregimiento de Pance, el kilómetro 18, la vía Cristo Rey y Dapa. Y todo de cara a la cumbre de la biodiversidad, pensando en cómo brindar una atención personalizada y de calidad. Porque incluso algunos negocios pueden atender a los turistas en su lengua nativa. Contamos con personal bilingüe en todas las áreas del restaurante, administradores, jefes de servicio, capitanes y también tenemos asesores bilingües, que eso permite pues una mejor comunicación. Sería muy bacano poder venir y atender a las personas que vengan acá, extranjeros, y poder atenderlos en su idioma original para que se sientan más en casa, para que vean que tenemos para ofrecerle más que solamente comida, sino también experiencia. Asimismo, el sector de las comidas rápidas espera poder diversificar su oferta durante la COP16. Nos gusta sacar una hamburguesa especial para cada tipo de clientes, personas, con diferentes gustos. Y es que para comer en Cali y sus corregimientos, la oferta es muy variada. Los negocios familiares también son protagonistas y el objetivo es que toda la ciudad gane. En la capital del Valle del Cauca, donde confluyen todos los sabores y saberes del Pacífico colombiano, hay para desgustar el paladar, ya sea en la calle, en fioscos, restaurantes, lugares de comidas ya reconocidas o en los más costosos establecimientos, viendo el paisaje desde las montañas o en los barrios de la ciudad. Para los visitantes habrá muchas más opciones gastronómicas. Le recordamos que estamos con Branny Prado, director ejecutivo de Acodrés Pacífico. Director, a propósito de este tema, a propósito de la COP16, ¿ustedes ya tienen todo un plan para sacarle provecho a este evento? ¿Cómo se están fortaleciendo? Bueno, sí, sin duda el tema de una segunda lengua que se puede hablar es un tema importantísimo, sobre todo en inglés. Este tema lo venimos fortaleciendo de la mano en la Secretaría de Turismo, tanto de Cali como del Valle, porque creemos que nos toca estar totalmente preparados para este tema. Sin embargo, ahora estamos ya en un diplomado en gerencia para establecimientos, que lo que busca puntualmente es que los establecimientos también puedan saber cuánto les va a costar puntualmente poder atender a estos turistas y sobre todo, cómo poderle brindar una oferta que sea de muy buena calidad, pero que adicional a eso, pues tenga también una muy buena oferta en precio. Director, para terminar, ¿cómo la ciudadanía, cómo como caleños podemos contribuir a que el sector gastronómico del que dependen tantos empleos, tantas familias, pues se mantenga fortalecido? Sí, India, sí, son 98 mil puestos de trabajo en solamente Cali, que se logran ver beneficiados con la operación de esta industria, donde el llamado básicamente y la invitación es a que todos los caleños podamos ir a los diferentes establecimientos, que podamos apoyar a ese establecimiento que tenemos cerca de la casa, a ese restaurante de menú ejecutivo, a ese establecimiento donde nos gusta compartir con diferentes amigos, pues ahí es la oportunidad de que nos puedan apoyar, ir, hacer el consumo y por supuesto también invitar a otros para que puedan estar en esta ciudad y para que nos puedan venir a visitar y eso nos pueda sobre todo aumentar el flujo en ventas, que es lo que tanto queremos por estos días. Brani, inquietud, ¿quién controla el precio en los alimentos? Porque a veces vamos a algunos sitios donde pues notamos que está muy alto el precio, por ejemplo, de lo básico, de un menú ejecutivo, el corrientazo, como le decimos. Pues control de precios en este país no hay, sin duda también debemos analizar mucho toda esa cadena de proveeduría que tanto con control también hay, porque si bien hay algunos insumos que pueden haber disminuido, hay otros que los proveedores pues no le han dado como tal a la baja y esto hace que evidentemente pues estos precios no sean tan económicos como quisiéramos. Director de Acodres Pacífico, Brani Prado, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estas recomendaciones, por esta información que es tan valiosa para los que frecuentamos el sector gastronómico. Ustedes muy amables por esta invitación y muy feliz de poder estar acá en esta que es como si fuera mi casa. Bueno, son las 7 de la mañana, 23 minutos y es momento de invitarlos para que ustedes también opinen y participen sobre este tema que es nuestro tema del día. La pregunta del día, Gigi, es ¿cuál es el plato típico del Valle del Cauca que más le gusta y que recomienda? Bueno, pues pueden participar a través de nuestras redes sociales, por supuesto, y en nuestra línea de WhatsApp 323-441-1796. Los leemos y los escuchamos y nos envían notas de voz, por favor, que no superen los 15 segundos. Gigi, cambiamos de tema porque ante la emergencia presentada en la capital de Nariño por el desbordamiento de la quebrada Huachucal, el gobierno departamental y la unidad de gestión del riesgo nacional adelantan esfuerzos para atender la crisis. La calamidad pública ya se declaró en el municipio y se siguen realizando jornadas de limpieza y atención a los afectados. Y es que las fuertes lluvias dejaron graves daños y pérdidas en los corregimientos de jamondino y mocondino. Incluso fue necesaria la evacuación del mercado de Potrerillo. En el plan de acción que se diseñó se incluyó la adquisición de nuevas motobombas que permitan drenar más rápido el agua y el lodo. Es un volumen de agua importante, ya estamos trabajando junto con el señor gobernador para conseguir unas motobombas de alta capacidad y empezar a sacar esos lodos. Hay una acumulación bien importante de biomasa ahí en esa en ese box. Entonces, pues lo importante es que lo antes posible podamos tener esas motobombas. Lograr no sólo atender el plan de acción, sino en lo que nos corresponde a nosotros en adelante con el señor alcalde es desde el punto de vista de la planeación de toda la microcuenca y sobre todo las inversiones que tenemos planeadas hacer en la zona de Potrerillo. Mirar a ver cómo es que con esta nueva realidad y pensando en la planeación alrededor del agua, el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Y el ministro de defensa Iván Velásquez anunció la llegada de más de mil soldados profesionales al departamento de Nariño. Esto en el marco del plan 16 mil, que significa un incremento de pie de fuerza en las regiones del país. Esto con el fin de combatir la minería ilegal. Karen López, volvemos con usted a la capital de la república. Buenos días, cuéntenos más detalles. Buenos días, Cindy, un gusto saludarla. Mire, recordemos primero que la Procuraduría General de la Nación hace poco anunció sobre cuáles eran esos 10 departamentos que se encontraban en alerta por minería ilegal. Entre ellos se encuentran los cuatro de la región pacífico, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Ante este flagero, el ministro de defensa Iván Velásquez aseguró que es necesario un reposicionamiento de tropas para consolidar el control del territorio y así combatir la minería ilegal. Entre los planes del gobierno nacional también está la modificación al decreto que faculta a las fuerzas militares para desarrollar operaciones independientes contra este delito. En los próximos días que debe expedirse por el presidente de la república la reforma, un decreto que modifica el decreto 2235 que faculta esta esta reforma a las fuerzas militares para desarrollar operaciones independientes contra la minería ilegal, consideramos que va a duplicar las capacidades de la fuerza pública en enfrentar ese fenómeno. En este momento el ejército, las fuerzas militares actúan en apoyo a la policía nacional. Y seis años después de su creación, el del departamento de buceo de la ARC Málaga de la Armada Nacional, implementó el primer laboratorio de mezcla de gases con equipos de última tecnología que permite la realización de operaciones subacuáticas en el Pacífico colombiano. El desarrollo de estos proyectos innovadores permite, según la Armada Nacional, el fortalecimiento de capacidades operativas en el Pacífico colombiano. Logramos contar con tecnología de punta para el desarrollo de las operaciones subacuáticas. Contamos con un banco de alta de 19.000 pies cúbicos de capacidad de almacenamiento a 350 bares. En el ámbito de protección del medio ambiente, el buceo de profundidad facilita el control de especies invasoras que se ocultan a profundidades de difícil acceso. Nos permite realizar nuestra labor con más seguridad, extendiendo los tiempos de fondo y disminuyendo la saturación de nitrógeno en el cuerpo, reduciendo las posibilidades de una enfermedad de descompresión, logrando así más autonomía para reutilizar los trabajos con buceo autónomo. Con el laboratorio se realizan actividades de mantenimiento e instalación de unidades de flote, además de brindar protección a los recursos marinos y costeros. Nos permite desarrollar operaciones de buceo por tiempos prolongados y así atender de manera oportuna requerimientos de salvamento marítimo, asistencia en emergencias y desastres y mantenimientos de la flota. A su vez, estos medios especializados permiten incrementar las competencias para la asistencia de unidades submarinas en caso de emergencia, tanto a nivel nacional como internacional, a través de la oficina del rescate y escape de submarinos. Es todo por el momento desde Bogotá. Este es un informe de Karen López para Telepacífico Noticias, la región todos los días. Karen, gracias. Vamos con noticias amables, porque entre las diez nominaciones a los premios India Catalina que tiene nuestro canal Telepacífico, una es para Telepacífico Noticias, que se encuentra entre los tres mejores noticieros regionales o locales del país. Gigi, representar a la región en estos importantes premios es un honor que compartimos con ustedes, que lo hacen posible y son ustedes también quienes pueden ayudarnos a ganar. Aquí les explicamos cómo votar. Mejor noticiero regional o local. Telepacífico Noticias de Telepacífico. Nuestros seguidores y televidentes aplauden por la nominación de Telepacífico Noticias a los premios India Catalina. ¿Pero ya votaron por nosotros? Bueno, la verdad es que a mí me gustan mucho las noticias porque ustedes son muy oportunos, están atentos, están pendientes de todas las noticias que están ocurriendo y eso le gusta a uno porque están al tanto. Pero no he podido votar porque no sé cómo. No tengo ni idea. A ver si de pronto ustedes me pueden decir cómo lo hago. Entonces, aquí, ahora, ya mismo, les vamos a contar cómo hacerlo. Primero debe ingresar a la página de los premios, www.premiosindiacatalina.com. Si usted no es miembro acreditado de la industria televisiva, entonces haga clic en selección de ganadores público en general. Se abrirá un cuadro con la opción de ingresar correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta, debe hacer clic en la opción crear cuenta. La página le mostrará entonces un cuadro en el que usted debe suministrar datos como nombres, apellidos, correo electrónico, tipo de documento y el número, así como una contraseña segura que debe reconfirmar digitándola de nuevo. A continuación, revise su correo donde le llegará un código para verificar su cuenta. Haga clic en validar correo. Automáticamente volverá a la página de los premios India Catalina donde encontrará una notificación confirmando su correo. Esto indica que ya tiene una cuenta creada. Podrá ingresar digitando su correo electrónico y su contraseña. Busque la categoría mejor noticiero regional o local. Allí aparece Telepacífico Noticias. Vote y listo. Listo. He votado por el mejor noticiero regional de Colombia. ¿Y tú ya votaste? Así nuestro camarógrafo John Freddy Moncada también lo hizo. Sumamos dos nuevos votos para Telepacífico Noticias y contamos con el suyo también. Su voto por el mejor noticiero regional de Colombia. Es muy fácil, el código QR, véalo aquí. Es más fácil aún poner, darle clic o abrir, escanear este código QR y allí llegan directo al enlace para que puedan hacer las votaciones. Gigi, vamos a una breve pausa comercial. Listo con... Listo con... Listo con... Dos horas y cuarenta minutos le tomó a especialistas de la Fundación Hospital San Pedro en Pasto Devolverle la vida a una profesora Quien por varios años tuvo que viajar tres veces por semana para recibir su diálisis y hemodiálisis Llevamos esperando, como les digo, desde hace un año, entre exámenes, juntas médicas que tienen que hacer Pero pues ya saber que por fin se nos iba a dar y que íbamos a poder estar reunidos en familia Y digamos que este momento tan especial lo podamos compartir entre todos, pues es una experiencia bastante importante Este caso también representa un logro significativo en la región Y demuestra la capacidad que tiene el departamento de Nariño para el desarrollo de estos procedimientos Nuestros pacientes no tienen acceso a este tipo de tratamientos Nuestro pacífico es totalmente olvidado, nuestros pacientes rurales, indígenas no pueden acceder a esto Es prácticamente enseñarle al departamento, enseñarle al país de que en paso podemos hacer grandes cosas Que estamos preparados, que los narienses tenemos todas las opciones Y sobre todo que miremos ese gran acto de amor Es darle también esa esperanza a los pacientes que tienen ya necesitan un trasplante que pueden acceder a él Que no es algo que esté por fuera de las posibilidades, que es una opción que todos pueden acceder De momento el donante y la trasplantada se recuperan satisfactoriamente de la intervención Y la docente espera retomar su vida laboral prontamente Un caso que también se sienta como precedente para eliminar barreras que complican la atención a los pacientes En Telepacífico hemos sido nominados a los premios India Catalina Por nuestras producciones y coproducciones El Pueblo en Pueblo, Marimba El viaje de la Marimba Telepacífico Noticias Supernova Lo más lindo de la profesión es eso, que nunca se deja de sentir Tiempo Real Producción de la Universidad Autónoma de Occidente Las nominaciones y los premios son el reconocimiento a nuestro trabajo audiovisual A nuestro oficio La certeza de una comunicación bien hecha Nos llena de orgullo en Telepacífico Colombia, el país de la belleza Es sede de la COP16 El evento de biodiversidad más grande del mundo Cerca de 200 delegaciones internacionales se darán cita a nuestro país Para protagonizar acuerdos que permitan detener la amenaza a nuestras especies Garantizar la sostenibilidad del planeta Y avanzar en compromisos internacionales Los acuerdos de la COP16 están centrados en la protección de los ecosistemas del planeta y las especies a 2050 Los esperamos en Colombia, el país de la COP16 Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en Telepacífico Noticias Son las 7 de la mañana, 36 minutos, momento para que tomen nota Atentos porque hay ofertas de empleo en Santiago de Cali Se necesita técnico en metrología, experiencia de 6 meses Hay una vacante disponible Aquí en la capital del departamento del Valle del Cauca También se necesita un mecánico de automóviles Debe tener 6 meses de experiencia Hay, como les digo, una vacante Mayores informes en el código QR que aparece en pantalla Y vamos con más ofertas de empleo aquí en esta zona de nuestro país Porque en Buenaventura se necesita pintor de automotores Debe tener experiencia en manejo de equipos de pintura para vehículos Hay una vacante Y en Buenaventura también se necesita bombero con experiencia en rescate de alturas Primeros auxilios, curso 1 y 2 Hay una vacante disponible La información ustedes la encuentran en el código QR que aparece en pantalla Y tome nota en Cali Porque habrá suspensión del servicio de agua Esto será por reparaciones de acueducto ¿A partir de qué hora? Desde las 7.30 de la mañana ya inició ¿En qué sectores? En la carrera primera, tercero oeste 57 Esto es en el barrio El Peñón En la avenida Sexta Norte, 4570 Barrio La Flora En la avenida segunda de Norte, número 2417 Barrio San Vicente También en el sector de la avenida Sexta A Norte Número 2568 Lo conocemos como Barrio Santa Mónica Y después de tomar nota llegó el momento de conocer la información deportiva Ya está listo el hombre de los deportes 24-7 Jaime Orlando Dinas Muy buenos días ¿Me avisas? 7 de la mañana 38 minutos Los Ángeles y Cindy Acá son las 2 de la tarde y 38 minutos Por estos días y del domingo la diferencia horaria ya es de 7 horas, no de 6 A mi espalda el Hotel Los Inválidos Uno de los sitios históricos de París, de Francia, aquí en territorio europeo E iniciamos el bloque de deportes de Telepacífico Noticias Hablando de la selección Colombia Sub-17 Qué grata información nos dio el equipo de Paniagua Que se clasificó al campeonato del mundo Tras superar a la selección de Ecuador 4 goles por 2 Las cafeteras abrieron el marcador con Gracie Martínez A los 27 segundos de iniciado el compromiso Pero después la ecuatoriana Emily Delgado Aprovechó dos errores defensivos para darle la vuelta al marcador Las superdotadas se sobrepusieron Con Samantha Rodríguez Maite López y Nicole Rojas Remontando el partido Y con ello ganando el tiquete al Mundial Que se va a realizar en República Dominicana Gratísima es La noticia que nos entrega la selección Colombia Sub-17 Fémina No sin antes recordarle que este año tendremos el Mundial Sub-20 Femenino En territorio colombiano Dejemos, está lloviznando Aunque ya parece el sol en lo más alto del firmamento Y hablemos del Deportivo Cali Que lamentablemente perdió ayer en condición de local en su estadio Ante Águilas Dorada Y aumenta su crisis Vamos a la crónica De un partido que terminó Águilas Doradas 4 Deportivo Cali 2 Empezaron ganando los antioqueños Con gol de Víctor Moreno Y posteriormente llegó el empate a su carero con Haider Moreno Sin embargo Llegaron tres anotaciones más de Águilas Doradas Con Jesús Rivas Jason Quiñones Y Jayler Goez Sobre el final Andrey Estupiñán puso el 4x2 Definitivo a través de penal El equipo verde y blanco O acá la casilla 15 Con 15 puntos Y básicamente está demasiado complicada la posibilidad de meterse al G8 Al grupo de los 8 Ante este resultado negativo en condición de local La otra noticia grata Después de la información de la Sub-17 Tiene que ver con el otro equipo de la ciudad Pasemos de la derrota del Cali Al triunfo de la América contundente En el Atanasio Girardot El 15 veces campeón del fútbol colombiano Bajo la dirección técnica De César Farías Logró golear en el mismísimo Atanasio Girardot Al Deportivo Independiente Medellín Vamos a las imágenes De un compromiso En el que Con gol del local De Pablo Mina Arrancó ganando el rojo El Deportivo Independiente Medellín Pero después Todas las anotaciones Fueron escarlatas Por intermedio de Rodrigo Elgado Que empató el partido Puso el 1 por 1 Se registró doblete de Cristian Barrios Y cerró la goleada Michael Barrios Tarde noche de Barrios Para el América de Cali Los Diablos Rocos están Octavos con 19 puntos Y se metieron en la pelea de clasificación El próximo partido Será en condición de local Al del Junior de Barranquilla Unas de cal y otras de arena Una positiva y otra negativa La positiva es la de América La negativa sin duda alguna Es la del conjunto Deportivo Cali Y continuando con más información Hablemos del Pascual Guerrero El máximo escenario deportivo Del suroccidente colombiano Que estará abierto de lunes a viernes Para todos los aficionados Porque se va a habilitar Para que puedan usar los caleños La pista atlética Del Pascual Guerrero Repito, desde las 6 de la tarde Hasta las 9 de la noche De lunes a viernes Para realizar running Esta medida va a aplicar Excepto Va de lunes a viernes Pero excepto los días Que haya partido O evento Como por ejemplo Este jueves Va a jugar Atlético Fútbol Club En la primera vez Y no habrá Servicio Para el running De 6 de la tarde noche A 9 en el Pascual Guerrero De lunes a viernes Bueno, estamos muy contentos De oír a la gente Justamente De que esto era lo que nos estaba pidiendo La comunidad Día a día Después de haberla abierto En las mañanas Todos los días Desde las 6 hasta las 9 de la mañana Ahora la tenemos disponible Para todos los caleños A partir del 1 de abril De 6 de la tarde A 9 de la noche Los días que no haya partido Inscripción previa En el link de la bio De nuestras redes sociales Y están invitadísimos todos A que disfruten Aquí en el Pascual En una pista mundialista Acá son las 2 de la tarde 43 minutos En Colombia Son las 7 de la mañana 43 minutos Estamos en vivo Y en directo Somos el único Noticiero regional Internacional Originamos en París Y cerramos Con una grata noticia Para el fútbol fémino Que tiene que ver Con el América Con una futbolista Con Wendy Bonilla Tras la confirmación De la lesión De Linda Caicedo En el Real Madrid Y de Leisy Santos En el Atletic de Madrid Por carga física Y por problema muscular El técnico Ángelo Marsiglia Decidió convocar A la Vallecaucana Wendy Bonilla Para los partidos Amistosos De la selección Colombia Ante México Y Guatemala Que se jugarán En la siguiente semana Este es el primer Llamado De Wendy Bonilla A la selección Colombia de mayores Que se prepara Para participar Aquí En París En los Juegos Olímpicos 20-24 En la práctica De fútbol En la rama O en lo que tiene que ver Con la parte fémina Con esta imagen Con la que arranqué Voy a cerrar El Hotel Los Inválidos Aquí en París Aquí se va a realizar El tiro con arco En los Olímpicos París 20-24 Vamos a comerciales Feliz Resto de lunes No lo vayamos A transportar De pronto Como pude evidenciar Ahora ¿Qué tan preparado Estás para afrontar Un incendio En tu hogar? Primero ¿Tienes extintor En tu casa? Ojo El de tu vehículo No cuenta ¿Sabes por qué Los extintores Tienen diferentes Tercera pregunta ¿Sabes cómo utilizar Un extintor? Si respondiste No a una De estas preguntas Entonces Tú no estás preparado Lo que debes hacer Es lo siguiente Primero Debes de tener Un extintor Ubicado En la cocina De tu vivienda Cada color Cada color Cerca de cerca Al incendio Dispara A la base Del fuego Para poder controlar Y dirígete Sin darle la espalda Al incendio En Telepacífico Recibimos 10 nominaciones A los premios India Catalina 2024 Tu apoyo Es fundamental Para nosotros Ingresa a www.premiosindiacatalina.com Elige la categoría Selección ganadores Público general Y sigue las instrucciones Para votar Por nuestros proyectos Contamos contigo El tuyo Es un voto De confianza Premios India Catalina 18 de abril En Telepacífico Gracias por continuar Con nosotros Gigi Le tengo una pregunta ¿Usted qué tal duerme? Lo más de bien Como un bebé Tengo confianza Pues atención a este dato Porque según estudios Realizados por la Universidad De Estocolmo Dormir mal Durante dos días De seguido Podría hacerlo sentir Hasta cuatro años mayor Voy a dormir bien Entonces ahora mejor Los trastornos de sueño Afectan Escuchen bien Al 40% De la población mundial Por eso hoy Dedicamos nuestra sección De código médico A este tema Miguel Arturo Silva Es neurólogo Especialista en medicina Del sueño Médico Buenos días Gracias por conectarse Con nosotros Hola muy buenos días Gracias por la invitación Bueno médico Empecemos por saber ¿Qué se considera Dormir bien? ¿Cuántas horas Debemos descansar Para uno decir Hoy dormí bien? Bueno Digamos que dormir bien Es muy importante Y no solamente Es la cantidad de horas Digamos que para un adulto Promedio Es entre 6 y 8 horas El tiempo ideal Pero va más allá Del tiempo Sino lo que importa Realmente es la calidad Del sueño que tengamos Que tengamos un sueño reparador Un sueño contigo Lo interrumpido Y que amanezcamos Con sensación De haber realmente descansado Y producido las fases O los ciclos Del sueño completos Médico ¿Qué es lo que pasa En nuestro cuerpo Cuando dormimos mal? ¿Esto cómo nos afecta? Bueno Realmente es Una muy buena pregunta Hay muchas cosas Que pasan En nuestro cuerpo Cuando dormimos mal De forma continua O de forma crónica Afecta realmente Todos nuestros sistemas Y todo nuestro organismo Se ve comprometido Afectando alteraciones Cognitivas Alteraciones en memoria Alteraciones emocionales Ansiedad, depresión Incluso de forma crónica Tiene más riesgo Desarrollar demencia También está relacionado Con más asociación Con diabetes Hipertensión arterial Enfermedad cardiovascular Enfermedad cerebrovascular Realmente es un problema Que es muy muy importante Identificarlo Y acudir a un especialista Cuando tengamos Alguna situación Que no nos deje dormir bien O descansar bien Dado que afecta Todos nuestros sistemas Y nuestros órganos Médico Además de acudir A un especialista ¿Qué recomendaciones O qué consejos Podemos darle A nuestros usuarios Para que duerman mejor? Bueno Lo primero es No automedicarnos Es muy muy importante No automedicarnos Identificar que es un problema Es una condición médica Y que hay especialistas Especialistas En tratar estas situaciones Lo otro es tener Buenos hábitos de vida Hacer la actividad física Idealmente en la mañana No en la tarde No en la noche Comer por lo menos Tres horas antes De acostarnos Tener una buena Digamos que oscuridad En la noche Evitar Tener luces O pantallas Exposición a pantallas En las noches Tener horarios Estrictos de sueño Y digamos que lo importante Es siempre individualizar A cada paciente No es como una receta mágica En donde todos Vamos a hacer lo mismo Sino depende De la actividad Del paciente Si es médico Si es piloto Si es artista Bueno Diferentes situaciones O actividades Van a tener Digamos que unas Conductas diferentes Para realizar en el día Y en la noche Que le permitan mejorar Su calidad de sueño Médico Miguel Arturo Neurólogo Finalmente también Queremos conocer Lo siguiente ¿Qué tal La siesta? ¿Es buena o mala? Y si es buena ¿De cuánto tiempo Estaríamos hablando? Porque hay gente Dice con 20 minutos Tengo Y hay otros que dicen Necesito una hora Una hora treinta Dicen bueno Ya empiezan En otro ciclo de sueño Finalmente ¿La recomiendan o no? Bueno Esa pregunta Es muy interesante Es muy buena pregunta Porque en general La siesta está recomendada Se puede usar una siesta Idealmente entre 20 Máximo 30 minutos Idealmente 20 minutos Es perfecto Se puede hacer una siesta Hasta antes de las 2 de la tarde Es recomendado Sin embargo No todos los pacientes Deben hacer siesta Aquellas personas Que duermen 9 o 10 horas continuas En la noche Digamos que se debe evitar Realizar siestas en el día Pero si tenemos Un ciclo de 6, 8 horas Incluso menos Las siestas están recomendadas Incluso en algunos países Y en algunas empresas Lo están utilizando Como parte de sus actividades Dentro de su horario laboral Dormir 20 minutitos Hace que los trabajadores Sean mucho más Proactivos Sean mucho más productivos Su jornada rinda más Y tengan un mejor bienestar Que va a impactar En su calidad de vida De forma positiva Miguel Arturo Silva Neurólogo Especialista en medicina Del sueño Muchas gracias Gracias por haberse conectado Con nosotros Y por sus recomendaciones Gracias a usted Por la invitación Que tengan un buen día Todos Gigi Y seguimos hablando De salud Mucha atención Porque según las cifras De la Organización Panamericana De la Salud El dengue tiene en alerta A varios países De Latinoamérica Incluido Colombia Zonas como Cali Y el Valle del Cauca Registran preocupantes cifras En el siguiente informe Les contamos Qué está ocurriendo La capital del Valle Actualmente atraviesa Por una epidemia De dengue En lo corrido del año Se han presentado Cerca de 9.000 casos Tenemos 716 casos nuevos Que se suman A los 9.000 casos Que hemos tenido En este 2024 Recordemos que Desde enero Las proyecciones epidemiológicas Mostraban Que íbamos a tener Un aumento Casi hasta la mitad Del año De los casos Sin embargo En esta última semana Epidemiológica Tuvimos una leve disminución Del 21% Respecto a la anterior Y hemos visto Que en las últimas Tres semanas Estamos teniendo Un aplanamiento De la curva Quiere decir Una contención discreta Del brote de dengue En el departamento Según datos De la Secretaría de Salud Con corte Al 16 de marzo De 2024 Ha habido 24.563 pacientes Afectados Nosotros estábamos Esperando lo peor De esta epidemia Para el año 2024 Lo que efectivamente Ha ocurrido Obtenemos Una epidemia Que está Sobre los límites Medio de lo calculado Pensamos Que debe Empezar a disminuir Yo creo que Después de Semana Santa El número de casos El llamado es Al cuidado Y a la prevención Tenga en cuenta Las siguientes recomendaciones Eliminar criaderos Para prevenir el dengue Limpiar tanques de agua De manera recurrente No dejar recipientes Llantas Ni botellas con agua Usar toldillos Limpieza constante En rincones Y sitios Con cajas y ropa El trabajo Entre las autoridades Y los ciudadanos Puede ayudar A disminuir Las cifras del virus Que debemos consultar A tiempo Que tenemos que estar Atentos Con los sangrados O los signos De sangrado Como el dolor Abdominal Intenso Sobre todo En los menores De edad O en los adultos Mayores En América En América Latina En América Latina Con corte El 26 de marzo Según la Organización Panamericana De la Salud OPS Las autoridades sanitarias Han contabilizado Más de 3,5 millones De casos de dengue El triple Que en el mismo periodo De 2023 Y mil muertes Incluso en países Donde antes No se registraban Pacientes Con la enfermedad Vírica Hoy regresa Al Canal Telepacífico Uno de los programas Más queridos Por los televidentes Les hablo De Tardes del Sol Con una nueva apuesta Para estar más cerca De las comunidades Y la labor social En nuestra región El magazine De las tardes Del Sol Regresa a la pantalla De Telepacífico Para acompañar A los televidentes De lunes a viernes De 1 y 40 A 4 de la tarde En esta nueva temporada Venimos recargados Con la comunidad Vamos a participar Más con la comunidad Vamos a estar más cerca Vamos a seguir Visitando los barrios De los municipios De nuestro departamento Y de los otros departamentos También que componen El Pacífico colombiano Nuevas caras Tendrá el programa Junto a Mauricio Belmonte Estarán presentando Daniela Larraondo Vic Ortiz Y Jennifer Maía Les vamos a abrir El espacio A los diferentes artistas Y no solamente A los cantantes Sino a esas personas Que son escritoras A los actores A los colectivos De teatros Vamos a tener Un día dedicado A la familia Donde vamos a hablar De la familia De esos temas Que se tocan en familia Vamos a tener Un día dedicado A la ciudad Donde vamos a resaltar Todas esas iniciativas Que se gestan Desde la comunidad Desde las comunas Desde los barrios Bueno indudablemente Esta es una nueva etapa De Tarde del Sol Personalmente vengo cargado De actitud positiva Y buena energía Un 2024 Que trae caras nuevas Secciones muy interesantes Y como siempre El público Que es lo más importante Para nosotros Así que la invitación Es cordial Para que desde el 1 de abril No se pierdan Las Tardes del Sol El magazine De la buena energía Ahí los espero En el programa Se hablará De distintos temas Como contenido educativo Cultural Deportivo De ciudad Y de entretenimiento Una producción Que desde 2007 Alegra las tardes A través del canal regional Las madres y padres De familia De las UTS Nuevo Latir Calidad y Semillas Reclaman la reapertura De esos centros De atención A primera infancia ¿Qué es lo que está pasando? Carmen Alicia Volvemos con usted Cuéntenos Hola Pues aquí en la ciudadela En Nuevo Latir Acabamos de darnos Ahí un chapuzoncito Entramos Y verificamos Que efectivamente La UTS De aquí De Nuevo Latir Sigue cerrada Y la molestia De los padres Y madres de familia Es porque Las restantes UTS De la ciudad Que están siendo Atendidas de manera Por contratación directa Con el personal Los agentes educativos Administrativos Y demás Estas ya están funcionando Pero esta de aquí Del Nuevo Latir Así como la de Calidad Y la de Semillas de Paz Continúan cerradas Aquí está Marjorie Ospina Madre de familia Haciendo la vocería Por todas las personas Que están afectadas Por esta situación El pasado 21 de marzo Tuvimos un falso positivo Pues fuimos convocados A presentarnos En la institución En la UTS Con nuestros hijos Ya que iban a dar Inicio al servicio Lo cual aún está En veremos No tienen la fecha Concreta Ya que aún están Concretando Últimos detalles Para dar el servicio ¿A qué se debe eso? A que cambiaron De operador Y al cambiar Del operador Cambiaron todo El talento humano Que trajeran papel Estamos comenzando Estamos comenzando Vamos a escuchar Y leer las respuestas De nuestros seguidores A la pregunta del día ¿Cuál es el plato típico Del Valle del Cauca Que más le gusta Y recomienda? Escuchamos a María del Pilar Que nos envió Una nota de voz María Castillo María Castillo dice Que el tamal Bayuno Por acá dice Diana Que el arroz Atollado Y tamal Bayuno A muchos les gusta El tamal Bayuno Mire aquí Esto es un comentario Para polémica Manuela dice Las marranitas Que son mejores Que el aborrajado Para gusto Los colores Pero yo sí creo Que es mejor El aborrajado Bueno sí Yo también lo prefiero Nicole dice Que le gusta El sancocho Y la chuleta Y tenemos Otro audio Germán Carlos jurado Dice Que el plato Autóctono De nuestro pacífico Que más recomienda Es la cazuela De mariscos Y por aquí Otra María Dice que el tamal Bayuno Ganó el tamal Bayuno Nicole y sus artes Dijo Sancocho Y chuleta Yo también le apuesto A la chuleta Que rico No yo prefiero El sancocho Bueno tenemos Diversidad de sabores De platos Que rico Hablar de esto No solo para antojar A nuestros seguidores Sino para que nos preparemos Como aficiones De la COP16 Fortaleciendo Nuestro departamento Del Valle del Cauca Así es Gigi Muchas gracias A todas las personas Que se conectaron En el chat De YouTube Gracias por participar Recordamos que Telepacífico Noticias Es un programa financiado Por el Fondo Único Del Ministerio de las TIC Y recuerden Que también pueden Mantener informados Las 24 horas del día A través de nuestros Canales digitales Feliz resto de día Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!